Hola, la antotipia es una técnica experimental que existe antes en la fotografía. Se utilizan pigmentos naturales de verduras, frutas y también de algunas plantas. Con ella podemos hacer impresiones o huellas de distintos objetos. En esta ocasión vamos a hacer antotipos con objetos de nuestro cotidiano. ¿Qué necesitamos para esto? Necesitamos beterraga o colmorada, un bowl, un frasco de vidrio oscuro con tapa, una brocha o pincel grande, una licuadora o mortero, agua hervida fría, una tela de algodón o de otro material que nos sirva para filtrar, un papel grueso o cartulina y opcionalmente una secadora de pelo. Elijamos un objeto, el que ustedes prefieran que vean que pueda ser útil para este ejercicio y verifiquemos que entre dentro del espacio de nuestro papel. Con ayuda de una persona adulta, licuamos o trituramos la beterraga o la colmorada o el vegetal que ustedes estén utilizando. Si es necesario, echamos un poquito de agua hervida fría para que pueda licuar mejor y se haga una pasta. Luego filtramos esta masa a través de la tela. Necesitamos quedarnos con todo el jugo concentrado. Vamos a almacenar este jugo en un frasco de vidrio oscuro. Necesitamos que sea oscuro porque este líquido es sensible a la luz. Podemos usar un frasco de remedio bien lavado o también usar un frasco de vidrio transparente y pintarlo con negro o cubrirlo con papel negro. Ahora vamos a trabajar en un lugar con poca luz, que no ingrese directamente a la luz del sol. Aquí vamos a pintar nuestro papel con una brocha o un pincel y con el líquido de Antotipo. Debe quedar todo cubierto con cuidado de no remojar el papel. Esperamos a que seque en la oscuridad o podemos pedir ayuda para usar una secadora de pelo y acelerar el secado. Una vez ya seco el papel, colocamos el objeto encima de nuestro papel. Si nuestro objeto es plano y se mueve, podemos poner un vidrio encima. Ahora exponemos al sol durante varias horas y esperamos. Este proceso puede durar desde 24 horas hasta 48 horas. Eso va a depender de cómo vayamos viendo nuestro antotipo y si nos gusta, cómo va quedando. Tenemos nuestro antotipo listo. Es momento de preguntarnos, ¿por qué elegimos este objeto? ¿A qué Joaquín nos recuerda? Si es un juguete, tiene nombre, ¿con quién solemos compartirlo? ¿Qué nos hace sentir esta imagen? Ahora que ya sabemos hacer antotipos, que vemos lo fácil que es, podemos jugar con muchos más objetos de nuestro cotidiano. ¡Chao! ¡Gracias!